Dell, líder mundial en venta de computadoras. Compra la portátil Dell Inspiron 640M con la nueva tecnología móvil Intel Centrino Duo y sea el líder de la revolución móvil. Por sólo $8,799 pesos masiva con 512 MB de memoria y quemador de DVDs. Otras portátiles Dell desde sólo $5,999 pesos masiva. Llama ya. Con Dell e Intel, ahora puedes.